La Universidad de Colima en el Día Social del Maestro reconoció a 301 catedráticos universitarios con las preceas José Benítez, General Pedro Torres Ortiz y Universidad de Colima, además de entregar estímulos económicos por un monto total de 7 millones 452 mil pesos. Este día entregamos reconocimientos a los universitarios por su compromiso con el saber y por la labor que realizan al formar estudiantes preparados académicamente y también con una clara conciencia social y con apego a valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. El gobernador del estado felicitó a los docentes universitarios, además de reiterarles el compromiso para seguir gestionando recursos que beneficien a la comunidad universitaria. Felicito a todas las maestras y maestros de esta gran institución, a los docentes que con vocación de servicio, entrega y profesionalismo realizan su mejor aporte en el proceso formativo de los estudiantes universitarios. A cada uno de ustedes les reitero mi reconocimiento y el compromiso de que el gobierno de Colima seguirá siendo un aliado de la universidad en la gestión de más recursos, en la realización de proyectos que fortalezcan a nuestra máxima casa de estudios y representen beneficios para la comunidad universitaria. También fueron reconocidos los 90 mejores docentes del nivel medio superior y superior, 20 jubilados fueron nombrados como universitarios distinguidos y se entregó a 14 profesores el nombramiento de definitividad para la carrera docente. Con imágenes de Noé Máximo, Janet Delgado, AF Medios.